El libro de la Fundación FAES Y que hoy vamos a presentar acompañados de Edurne Uriarte. Yo creo que en un diálogo muy atractivo y espero que muy vibrante incluso por lo que me han podido contar el autor y su presentadora. Yo creo que no hace falta en ninguno de los dos casos, apenas presentación, pero menciono un par de cosas. Edurne Uriarte, como saben, es politóloga, periodista, catedrática de Ciencia Política en la Universidad de Juan Carlos de Madrid. Y, entre otras cosas, autor de muchos y muy buenos libros en los que se ha ocupado. Como tema general yo diría que de la libertad y la democracia, en sucesivas versiones según ha ido siendo necesario. Yo creo que sus obras acerca del terrorismo, en general de la violencia política, de lo que significa en la vida de la democracia, son obras de referencia que todos hemos seguido y aprovechado mucho. He escrito terrorismo y democracia, cobardes y rebeldes, España, patriotismo, nación. Y he escrito también recientemente en nuestra propia colección, Gota a Gota, un magnífico libro, que de alguna manera es precedente del que hoy presentamos, titulado Desmontando el progresismo. Y yo creo que Edurne hace un trabajo espléndido en los medios, en la academia, en la universidad, a favor de cosas importantes que a todos necesitamos. Y que quizá en momentos como este, en los que estamos ahora un poco despistados por algunos sucesos electorales, nos viene especialmente bien recordar. Así que muchas gracias Edurne por estar aquí, por haber aceptado la invitación de Faes, mía, pero especialmente de Miquel, que es quien ha querido que estés hoy aquí y te lo agradecemos mucho. Miquel Porta, yo hace poco en Barcelona tuve la oportunidad de definirlo como uno de los muchos catalanes inteligentes y valientes que tenemos cerca de la fundación. Y quiero reiterarlo hoy aquí porque muchas personas no estaban allí. Es una persona que está trabajando intensamente en un contexto social y político muy complicado, con constancia, asumiendo costes personales altos en ocasiones y colaborando en ABC, igual que Edurne, en Crónica Global, cuyo director tenemos hoy por aquí. Por cierto, agradecemos mucho su presencia. Un medio que no sé si algunos conocen, pero es un espléndido medio digital catalán, Crónica Global, al que les recomiendo que visiten porque es una magnífica referencia. Y, en fin, el número de medios de comunicación, tertulias, en la radio, en la televisión, en las que Miquel está, pues es muy largo. Pero, en todo caso, eso obliga a estar en una permanente tensión intelectual que, en el caso de Miquel, tiene una enorme virtud y es que une a la enorme producción la gran precisión de las cosas que escribe. Miquel es una persona que escribe. Miquel es una persona de una enorme precisión en los datos y eso apoya una reflexión profunda muy interesante siempre. Nosotros contamos con textos suyos para la web, que nos hace frecuentemente y disfrutamos mucho. Bueno, yo me voy a limitar a esto porque el acto va a tener un formato, creo que, como les decía, muy atractivo y muy provechoso. Y es que las dos personas que están en la mesa conmigo van a hablar, van a dialogar, entre ellas, acerca de esto, este libro, acerca también de las muchas inquietudes que comparten y actividades que comparten. Y estoy seguro de que vamos a pasarlo muy bien durante la próxima hora, aproximadamente. Edurne, cuando quieras. Edurne, cuando quieras.